Shaker 700 mililitros Estaba buscando un shaker para preparar batidos que fuese económico y cuando vi este producto decidí darle una oportunidad. Diseño y calidad El producto es bastante resistente, ya que en varias ocasiones se me ha caído al suelo y no se ha llegado a romper. También he de decir que sella perfectamente. Además, es bastante práctico y mezcla todo perfectamente, aunque hay que batir todo un buen rato. Lo único que no me gustó, es que agarra malos olores con facilidad, aunque si lo utilizas todos los días no tendrás este problema. Tamaño Es un shaker grande en comparación con otros que he visto, aunque es cómodo de utilizar. Peso Es bastante ligero y fácil de transportar. Conclusión En cuanto a calidad, precio este shaker es ideal, ya que cumple perfectamente con su función por un precio razonable, en comparación con otras marcas. Cualquier duda o pregunta no duden en escribirme, que cuando tenga un tiempo libre les contestaré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!